¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de Eriquita Durán. Nos encontramos acá en Punta Cana, en el aeropuerto de Punta Cana y queremos mostrarles nuestras primeras impresiones del aeropuerto. ¿Verdad Erika? ¡Sí! Pues chicos, estamos muy emocionados y esperamos que les guste este video. Así que... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, este es el área de la salida de acá del aeropuerto de Punta Cana. Pues es un área grande, muy concurrida con personas, ¿ok? Tiene la particularidad este aeropuerto de que es una estructura muy natural. Se van a dar cuenta a medida que vayamos grabando cómo es la estructura. Pues si ustedes se fijan, lo que hay es en el techo, en vez de haber aire acondicionado, pues lo que hay es avancados grandes, con ventiladores grandes, para refrescar el área. Pues es un aeropuerto enfocado a lo que es la parte ecológica, a cuidar el ambiente. Y de verdad, la primera impresión que nos da al entrar, pues es muy confortable, muy acogedor. Entonces, los invitamos a que sigamos recorriendo acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas personas están yendo y agotando. Como ven aquí, en esta parte, es los vuelos que van a poner la gente. Sí, chicos, como ustedes ven en la toma, pues está la pantalla donde están indicando los vuelos que salen el día de hoy. Todas las aerolíneas, pues como les comenté, esta área de acá es donde están todas las aerolíneas que ofrecen el servicio de vuelo acá en el aeropuerto de Punta Cana. Y pues están los vuelos que están estimados salir el día de hoy. Fíjense entonces toda la cantidad de personas que hay en el aeropuerto, las que van de salida, que están a punto de abordar, hacer el check-in de sus vuelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en este aeropuerto, como en la mayoría de los aeropuertos, pues también cuenta con el servicio de las máquinas que ustedes mismos pueden hacer el proceso de check-in para ahorrar tiempo. Y a la hora de abordar el avión, pues sea todo más rápido y más fluido. El aeropuerto de Punta Cana, pues a diferencia del aeropuerto de Santo Domingo, es que la temática de este aeropuerto, como ustedes se podrán haber dado cuenta, es enfocado a lo ambiental, a lo ecológico. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues la fachada de este aeropuerto está diseñada con lo que es las palmas secas de las palmeras, marca la redundancia. Así que lo hace muy acogedor y muy fresco al mismo tiempo y diferente, ya que estamos en la región del Caribe y pues esta temática queda ideal para esta zona. Bien, sigamos recorriendo chicos. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Apóyanme mucho. ¡Chao! ¡Gracias!